Bueno, hoy de manera solemne vamos a anunciar que hoy, el vídeo de hoy, el gran vídeo de hoy, va a traer el cómic que habéis estado esperando durante todo este tiempo Que no es otro que Death's Head 2 Anti-Cut, el origen de Cibox, dientes, muerte, destru... No, 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 tranquilos, tranquilos, que no, que no, que no Por hoy, un pequeño descanso de cibernética, asesina, mutante, ninja, aberrante y destructora Hoy lo vamos a dejar descansar un poco, dejamos el cómic a un margen, porque hoy nos ponemos serios Morfinder, como veréis, además, la portada tiene un celo, está rota, bueno, la portada, se entiende, ¿no? Lo que se tomó está bien Biblioteca, tengo que decirlo, aprovecho para reivindicar que vayáis a la biblioteca de vuestra ciudad Porque ahí hay buenos cómics esperando, con total seguridad, y el rima, además Cosa que siempre queda muy bien, y así os ahorráis dinero y espacio en vuestra estantería Cosa que, en fin, se agradece, ¿no? En fin, ¿qué decir de este cómic? ¿Qué decir de Morfinder? En fin, este es uno de esos cómics que yo suelo esquivar Que suelo pensarme muy bien cuando analizar en un vídeo, cuando ojear con vosotros y demás Porque, pese a ser históricos, históricos, esa es la palabra Pese a ser buenísimos, pese a ser, pues, en fin, iconos Más que cómics, son iconos, son historia Son, pues, esas obras que hacen que el cómic en sí mismo, como medio, tenga sustancia, ¿no? Tenga elementos fuertes a los que atarse cuando hay que defenderse frente al cine, frente a la literatura Que en realidad es un, en sí mismo, es un, yo que sé Es una conversación un poco absurda, ¿no? En andar comparando medios Pero como siempre es algo que suele hacerse Buscar las obras cumbre y demás Pues Morfinder suele ser uno de esos que se puede utilizar como un arma letal, en este caso, ¿no? Y es una de esas obras que yo suelo ver con mucho respeto Porque es muy fácil hacer un mal vídeo Es muy fácil dejarse algún detalle fundamental por comentar Es muy fácil, pues, no reflejar cómo importantes son estos autores, ¿no? En este caso, no sé pronunciar este nombre Porque, si no me equivoco, es de origen alemán Oesterheld 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 En fin Alberto Grecha, pedazo de biografía que tiene Alberto, bueno, perdón, Alberto Grecha, el dibujante Héctor Germán Oesterheld 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 ¿Cómo? No sé cómo se dice Póndeme en comentarios, por favor Es mucho más fácil Alberto Grecha En fin Oesterheld, guionista Alberto Grecha, dibujante ¿Qué decir? Ten en team, amigos míos Estamos con el tipo del Eternauta Ya está Hasta luego, adiós No hace falta decir más Y estamos con Alberto Grecha El, pues eso, el Brecha original En fin Pues qué decir Ambos nacidos, además Creo que los dos son del 19 Además son muy old school Hablamos de autores muy veteranos Y este cómic que vamos a estar ojeando hoy Si no recuerdo mal Es del 60 Debe ser del 64 O cosa así Así que ya Es un cómic clásico Que estaba realizado por dos autores Que ya se sabía en su oficio Recordemos que Alberto Grecha Tuve una carrera hasta los 90 Desde los 40 Hasta los 90 Aprox Estuvo como 50 años Trabajando en la profesión Convirtiéndose evidentemente En uno de los autores Más respetados del mundo Uno de los dibujantes Más influyentes y respetados De aquí a Lima Además en diferentes estilos Por diferentes generaciones Es un tío Pues en fin Pues uno de los nombres A reivindicar Uno de los nombres grandes Cuya obra Pues estaba bien Que cada cierto tiempo Se reedite Porque es verdad Que a medida que va pasando el tiempo Pues Los referentes clásicos A veces tienden a quedarse Un tanto ahí En el pasado Se entiende ¿verdad? En fin Estamos hablando de cómic argentino Aunque Grecha Nace originalmente en Montevideo Con tres años Además que es que es Montevideo Montevideo Pues bueno Sí vale Uruguay-Argentina Argentina-Uruguay Ya sé que Los que seáis argentinos y uruguayos Estaréis viendo este vídeo Y diréis Pero creo que estás diciendo Animal Pero bueno Es una región geográfica Similar Quiero decir que está ahí al lado Y a los tres años Grecha se va a Argentina Así que prácticamente Realmente estamos hablando De cómic argentino Ya que Osterheld Es de allí Y estos pues son dos autores Ya os digo Principales Cuando dices cómic argentino Te vas a Grecha Claro yo cuando Yo soy de otra generación Yo cuando pienso Cómic argentino Bueno Pienso en otros autores A mí se me va mucho la cabeza A Muñoz y Sampallo Que son de otra generación Son posteriores Y evidentemente Muy influenciados por Grecha Especialmente José Muñoz Con Grecha Tiene una deuda Estelística fundamental Porque se inventa mucho ¿No? En fin Me estoy yendo Me estoy yendo por las ramas Este es un cómic de misterio Es un cómic de A veces terror A veces intriga A veces oscuridad A veces muchísima experimentación gráfica Es un cómic Escrito de una manera maravillosa Y dibujado de una manera A día de hoy Tal vez no sorprenda Tanto Porque es que es un cómic De los años 60 Pero es que esta gráfica Que estáis viendo ahora Súper expresionista Súper contrastada A veces deconstruida Muchas veces Experimentando con las texturas Y demás Es una gráfica En su momento Es que era No voy a decir vanguardia Pero que igual es pasarse Pero era El inicio de una escuela Por así decirlo A ver Es que este tipo Brecha es más mayor Que Hugo Pratt Por ejemplo Que eran amigos Es más mayor que Manara O sea es anterior Él pertenece a una generación anterior Y de hecho Pues en fin Él ha influido A los que vinieron después ¿No? En fin Vídeo muy difícil de hacer Muy muy difícil de hacer Espero no haberos asustado Con toda la información Que he ido soltando Y todas las divagaciones Que he soltado En esta introducción En fin Muy respetuosamente Voy a intentar ojear este cómic Hablaremos de algunas de sus claves ¿Vale? Analizaremos el estilo de Brecha A nivel gráfico Y también decir Que yo soy Samuel M. Jackson Con M. de muchísimo miedo A ojear este cómic Y estás en cómics Mentiras y cientos de vídeo El cómic en el cual El cómic El canal En el cual lo mismo Te encuentras ciborgs Puestos de esteroides Mujeres con implantes de silicona Muy sexys Posiciones imposibles Disparos y sangre Y todo ese rollo O te encuentras Pues un cómic ahí Con ambientación Lúgubre Con una prosa De nivel gourmet Y con un En fin Con un señor Al cual le tiemblan Busos las manos Porque se está enfrentando A una obra Durilla ¿No? En fin ¿Por dónde empezamos? Amigos ¿Por dónde empezar? Morcinder Uno Yo creo que Encaja bastante Este es un cómic Que no existe A pesar de que aquí Lo vemos como un tomo ¿Vale? Lo vemos como una obra Morcinder Morcinder no es una novela gráfica No es una obra Concebida como una unidad Sino que Evidentemente Es como se publicaba En la mayoría de las obras En aquella época Se publicó originalmente En formato Digamos Serializado En revistas Para entendernos ¿Vale? Entonces Bueno Sí que tiene una suerte Como de continuidad Pero está constituida Por historias cortas Que se van Que se van sucediendo ¿Vale? Vale La constante que nos vamos a encontrar Es Por un lado Este personaje Que estáis viendo aquí Que está basado Por lo visto En la misma derecha Cosa que es una generalidad El señor Ezra Que estáis viendo Que es un anticuario Que es un rollo Como muy En caja perfecto ¿No? En historias así Como de suspense Y demás Y bueno Digamos que Todavía La primera historia Lo que hace es Situarnos En por qué Se llama Morcindor Aparecerá otra suerte De personaje Ahora hablaremos de él Que se va Digamos que Introduciendo En las primeras páginas Los primeros arcos Argumentales Yo creo que Hasta Alguna parte Del tomo La verdad Están centrados En Hablar de La ¿Cómo llamarlo? La saga de Morcindor O algo por el estilo Y de hecho es Yo diría que es que Es casi medio tomo O sea prácticamente Medio tomo Está centrado Alrededor del concepto De Morcindor En Buf No voy a Destripar Tampoco La historia Del todo Lo que Si que nos Encontramos Es un Anticuario Es bastante Interesante El personaje Porque es así Como bueno Pues eso Está obsesionado Con el pasado Está obsesionado Con las Figuras Históricas Y demás Con analizar El pasado Y demás Y también Tiene este rollo Como de Negociar Los precios De la gente Que viene A venderle Objetos Y demás O sea En el fondo Es un mundo De confort Es un mundo De Estar encerrado En tu estudio Con tus objetos Estudiarlos No sé si está A propósito Generada esa sensación Pero es como un personaje Que está muy confortable En su mundo Se ha construido Un mundo De recuerdos Un mundo De historia Un mundo De misterio Y de pronto No sé si es un homenaje A Lampoe Le traen unos objetos Entre ellos Este escarabajo Que será un poco El que arrancará Un poco Con la historia Como tal De pronto Empezan a suceder Cosas extrañas Como veréis Aquí El dibujo Super expresivo De brecha Fantástico Además Es muy interesante Apreciar su dibujo Porque de acuerdo Ya tenemos Las líneas Hiperexpresivas Que es marca De la casa De este dibujante Y esto ha marcado A generaciones Y generaciones Posteriores Si dibujáis Y os gustan Los dibujos Así expresivos Lo más posible Es que os haya influido Un dibujante Que a su vez Fue influido Por brecha Es ese perfil De artista Y aquí mola mucho Porque como os decía Está en una fase En la cual Está a punto De lanzarse A experimentar A lo bestia Pero todavía Está con Con bajo control Digamos Está manteniendo El control gráfico Y aquí todavía Es un brecha Que pese a que nos lanza De vez en cuando Viñetas Bastante No sé cómo decirlo Bastante ruidosas Por así decirlo Bastante novedosas Sigue teniendo Un esquema Bastante clásico ¿Vale? Como os decía El anticuario De repente Recibe unos objetos Misteriosos Que hacen que De pronto Empiecen a pasar Cosas extrañas Fenómenos Paranormales Circunstancias Que repiten mucho Realmente a la BOE A Lovecraft Es que claro Lovecraft Lovecraft y Brecha También hay una relación Ahí muy íntima Porque adaptó Historias suyas De hecho muchos Conocen a Brecha Aquí en España Por ejemplo Por sus adaptaciones De historias de Lovecraft Donde ya su estilo Estaba desatado A nivel de experimentación Textura y expresionismo Está la cosa desatada Bueno Seguimos avanzando ¿Vale? Y a medida que va avanzando La historia Cada vez empiezan a pasar Cosas más extrañas O sea Esta figura Aparentemente tan frágil Del anticuario Que vive en su estudio Y demás De pronto Empieza a recibir Objetos extraños Empieza a relacionarse Con personajes Pues eso Extravagantes Y de pronto Es como que Además es que está Muy bien transmitido Empieza a verse forzado A ser activo En la acción En lugar de hablar De la historia En lugar de inspeccionar Objetos pasados De pronto Necesita tomar Un rol protagonista Y eso es que Se aprecia muy bien En la historia Se nota que es que No es un héroe No es un protagonista Al uso No es un protagonista De acción Que vaya a luchar Pelear Ligarse a la chica guapa No va a suceder Porque ya es un señor mayor Y es un señor Que vivía en una vida De tranquilidad Entonces de pronto Aquí se ve como metido En una vida de misterios De pronto Descubre a estos personajes Que estáis viendo aquí Los ojos de plomo Los cuales aparecerán Muchísimo en esta primera Parte de la historia Y se genera una historia Como de Misterio Sumo misterio Es como Estamos intentando Descifrar Cuál es el gran acertijo Que se encuentra A mitad de la historia Cuando en realidad Muchas veces La propia historia Es como el personaje De Ezra Va descubriendo el valor De alguna manera Tampoco es muy explícito Eso Pero bueno Como va descubriendo Un poco la iniciativa Y como va descubriendo Un poco su determinación Mirad las iluminaciones Que hace Breche aquí Claro Remiten A ver Viendo esto Por ejemplo Es perifinismo alemán Por ejemplo Ahí remite Absolutamente A esa estética Pero mirad por ejemplo El uso de los pinceles El uso de las tintas secas Aquí por ejemplo Todavía no se había lanzado Tanto a utilizar Cuchillas de afeitar Con la tinta Rascar el papel Hacer ese tipo de cosas Que son tan suyas Pero ya se aprecian Intenciones aquí Pues muy notorias A ver Breche Por ejemplo No existiría Para entendernos El Sin City de Frank Miller No existiría Sin estas páginas Que estamos viendo aquí mismo El Sin City de Frank Miller Es casi 30 años Después de este cómic Y aún así Este cómic está mejor dibujado Realmente Está mejor dibujado Que el Sin City de Frank Miller Bueno Frank Miller Lo que tiene Es que es un dibujante Que siempre cubrió muy bien Sus Pues eso Sus faltas técnicas ¿No? Sus fallas Pero Breche Es un dibujante desatado Es un dibujante Que puede dibujarlo todo Puede dibujarlo todo bien Y Y no Necesita ahorrarse planos La composición La maneja La expresión La maneja Es fantástico Bueno Eso por un lado ¿Ok? El dibujo Que me estoy centrando mucho En el dibujo Porque ya sabéis Que en este canal Nos vamos más a por los dibujantes Muchas veces Que los guionistas El guionista Esther ¿Cómo narices se dice? Por favor Ponme en los comentarios Que en serio Que me resulta muy difícil De decir su nombre Aquí es Joder ¿Cómo decirlo tío? Es buenísimo Es buenísimo Pero se aprecia un montón Que el cómic es Antiguo Antiguo Clásico Viejo Decidlo como queráis Se nota que es Que es Antiguo Vamos a decirlo así No despectivamente Lo digo en el buen sentido Clásico Voy a utilizar la palabra clásico Se nota Porque es que está muy bien escrito Y una cosa que he notado En esta última lectura Que he hecho Me he leído el cómic entero Para hacer el vídeo Es que Son como dos Grandes autores Trabajando en paralelo Dos personalidades No necesariamente Similares Brecha Se nota que es más delicado Y el guion Sin embargo Es como que va por libre O sea Normalmente Nos hemos acostumbrado Muchas veces Sobre todo en cómics clásicos ¿No? Muchos superhéroes también Que el guion Describe lo que está sucediendo En las imágenes En este caso Mira Este cómic Podrías quitarle el texto Y dejar solamente los dibujos Solamente las imágenes Que estamos viendo Y el cómic Se narraría perfectamente Y marcaría perfectamente El tono Sería tal vez más cercano En Storyboard Pero se entendería perfecta Las viñetas Porque el ritmo Es perfecto Pero de la misma manera Podrías tomar el guion Tal cual está Y convertirlo En novela O en relato corto Y también está perfecto O sea Ambos elementos funcionan De manera independiente Perfecto Este es uno de los cómics De verdad Es uno de los cómics Mejor escritos Que he visto nunca No estoy siendo exagerado Creedme No me estoy yendo Por el lado ahí De lo No, no, no En serio Es uno de los cómics Mejor escritos Que me he encontrado En el sentido De que No hay una sola expresión Que no esté bien Escrita Tiene un halo De calidad Tiene un No sé cómo decirlo A nivel literario O sea Se nota que el escritor Posee unos recursos Posee una capacidad Posee una Una sensibilidad También Que hace que lo estés leyendo Y de verdad Que Que No sé cómo decirlo No es sintético No es una lectura sintética En el sentido De como podrían ser Los propios Muñoz o Sampaio O el cómic Como ha venido desarrollándose Con los años También a medida Que se ha incorporado El manga Influencias por el estilo En las cuales Cada vez El guión y el dibujo Cada vez han ido Más juntos Más pegados Y la narración Se ha hecho cada vez Más esencial y sintética En este caso No es exactamente así No es un cómic Fácil de leer No lo es O sea Es un cómic Que tiene un ritmo Clásico Requiere atención Requiere participación Por tu parte Como lector Y sin embargo La información que te está dando Tanto el guión Como os digo Está escrito Maravillosamente Como el dibujo Que tiene una precisión increíble Por su lado Cada una de las dos partes Te están dando Muchísima Muchísima información Y muchísima calidad ¿No? Bueno Como estaréis viendo A nivel de ambientación Y de historia No da tregua La historia Es una historia de misterio Genera un algo de misterio Genera un algo de Pues eso De duda De duda constante ¿No? Además No da demasiadas explicaciones Así que poco a poco Como que te va generando Esta sensación ¿No? Tenemos todo el tiempo Esta figura De los Los misteriosos ojos de plomo Que son como una especie De asesinos O esclavos No se sabe de momento Muy bien que son Que están todo el tiempo Amenazando la historia Y nuestro protagonista Pues se ve constantemente Asustado Además está genialmente Transmitida la sensación De pánico que sufre ¿No? Hay una secuencia En un Bueno esto es Evidentemente es spoiler Pero es que este cómic Tiene muchos años Hay una secuencia En un cementerio Que es la secuencia Clave de esta primera parte En la cual desenterran Un muerto Vale Ese muerto resulta ser Morthinder De acuerdo Y en esta historia Además es que Es genial Porque no se explica mucho Al principio parece Que están hablando De un vampiro Nos hablan de que han venido A matar a Morthinder De Morthinder Nos dicen que es Un hombre Que fue ahorcado Un hombre Que hizo un crimen Terrible Y que fue ahorcado Anteriormente en el cómic Que es referenciado En noticias Y demás Y aquí pues es Un muerto Al cual Pues parece ser Que es una especie De vampiro No muerto Hasta este momento En la historia Y estos Terribles personajes Aparecen Pues aparentemente Para matarlo Ok Nuestro protagonista Por el motivo Por el motivo que sea Aparentemente Por una especie Como de influjo Se ve Como empujado A impedir Que suceda A salvar A este A este cadáver De ser Rematado Es una historia Bastante rara Hasta aquí Sobre todo Porque todavía No nos han dado Demasiadas explicaciones Entonces Por un momento Podemos creer Que Ezreal El protagonista El anticuario Ha caído Bajo algún tipo De influjo vampírico Por parte De este no muerto Y aquí casi Como que empezamos A pensar Que puede ser Una historia De vampiros Luego descubriremos Que no Pero de entrada Es como que El hechizo Un poco Que tiene la historia El misterio Que tiene Nos va atrapando Bueno Acelero Que el vídeo Se va a quedar Muy largo Evidentemente Spoilers a muerte Spoilers a dolor Finalmente Llegaremos a esta viñeta Que estáis viendo Este es el resultado De que finalmente Ezreal acabe Desenterrando Al cadáver Y se encuentre A este Pues que no estaba muerto O que ha resucitado O que Llamadlo como queráis Y esto está Escrito maravillosamente Está increíble O sea Nos describen A Morfinder Es un recurso Más que un personaje No es un personaje Exactamente Es un recurso Que servirá Como bisagra Para crear historias Posteriormente Cosa que es una genialidad Y aquí se nos presenta Como un hombre Que revive Es un hombre Que tiene mil vidas Que puede morir mil veces De hecho Mirad esto Por ejemplo Esta es fantástica Esta parte Que pone Que bueno respirar Sobre todo Después de haber muerto Cansa mucho Morirse y duele Mucho Es un personaje Cuya función principal Es haber vivido Y haber muerto Morir es revivir Es un personaje Ya os digo Que servirá como excusa Argumental Y al mismo tiempo Como motor Muchas veces De las historias Que se contarán Más adelante Y es una extrañísima pareja La que tenemos De este anticuario Ya con una cierta edad Y este no muerto Este recurso andante Que tendrán una dinámica Bastante particular El tema es que ya A estas alturas del cómic Cuando ya se haya conformado Esta dinámica Entre los dos personajes Es cuando Brecha Realmente empieza A mostrar Cada vez más Esta especie Como de Composiciones Basadas Muchas veces En Pues eso En los contrastes Bestias En esa especie Como si fuese Una sobreexposición De película Que crea Muchas veces Además con texturas Con formas abstractas Sugerencia Muchas veces Nos sugiere los árboles Nos sugiere las nubes Nos sugiere Pero en realidad Son manchas Son pinceladas Son cortes En el papel Son trozos Y esa construcción Minimalista Por así decirlo Genera una atmósfera Que funciona increíble Me atrevo a decir De alguna forma Que este Morcinder Que estamos viendo ahora Es un poco El abuelo O el padre De Hellboy Realmente Fijaos La síntesis La forma que tiene De conseguir misterio Mediante no enseñar demasiado Bueno a ver Es que esto Que estáis viendo aquí Es que esto es el papá O el abuelo De Sin City Esto es el papá O el abuelo De Hellboy Claramente Si es cierto Que Claro Ambos Tanto Sin City Como Hellboy Son cómics Que pasan por el filtro De los superhéroes Yankies Evidentemente Y esto Sigue siendo un cómic Que no es yankee Estos no son superhéroes No sé si me atrevo a decir Esto es un cómic argentino Iba a decir más europeo Pero esto es un cómic argentino Tiene su Tiene su ritmo Tiene su manera De funcionar Y demás Bueno a ver Super spoiler Salto unas cuantas páginas Porque me gustaría Porque me gustaría que me diese tiempo A ver otras cosas Mirar estos dibujos Mirar estos dibujos Este es una especie Como de Este es una especie Como de Doctor Loco El profesor Angus Que se perfilaba Como el gran Pues eso El gran malo De la historia ¿No? El malo recurrente El mal La personificación Del terror Que lo que quería Era dominar el mundo Expandiendo su mente Convirtiéndonos a todos En una mente colmena Luego pues Por derroteros del destino Y supongo Por caprichos del guionista Pues acabaría la historia Yéndose en otras direcciones Pero inicialmente Parecía que iba a ser Como el malo recurrente ¿No? Bueno la historia ¿Cómo culminará? Después de idas y venidas Persecuciones Misterios Muertes aparentes De todo Pues bueno Finalmente después de Bueno mirar el dibujo Como evoluciona Es que no puedo No puedo dejar de pararme en esto Aunque el vídeo Quede demasiado largo No puedo dejar de pararme En como Brecha va haciendo Evolucionar su estilo Va forzando la máquina Va cambiando El propio Brecha dice Que en algún momento dijo Que lo que había hecho Antes de Morcinder Que no se sentía Representado por ello Y que mucho De lo que hizo después Tampoco Que esta era un poco Una de si no Su obra Una de sus obras Más definitivas ¿No? A nivel de dibujo Como veréis Pues el tenebrismo Esto también Lógicamente También es el papá y el abuelo De McKean En muchos aspectos De Bill Sinkevich En muchos aspectos De muchísimos artistas Que damos por sentado Que son como rompedores Que son como grave Pues aquí es que Aquí vemos muchas de las piezas ¿No? Que ellos consumirán Eh... Fantástico Como os iba diciendo El tema está Que finalmente La historia de Morcinder Culminará En que conseguirán ¿Cómo decir? Consiguerán evitar la fatalidad Evitar a los malos Y demás Y finalmente Morcinder Este no muerto Este muerto Este llamadlo como queráis Acabará simplemente Trabajando En el anticuario Acabará siendo su compañero Su trabajador Su... Su número 2 Directamente Y a partir de aquí Se nos generará Una dinámica Que es que es genial Podía haber durado más tiempo Pero bueno También eran tiempos complicados En la cual Eh... Joder Esto es muy difícil Morcinder como personaje recurso Tenía la posibilidad De evocar vidas pasadas Que había tenido Vosotros imaginaos Que nos traen Un balón de fútbol De un mundial ¿De acuerdo? De la final del mundial Del 70 y algo Y Morcinder de repente Mira el balón Y dice Este balón Me trae recuerdos Yo estuve en ese partido Jugué de defensa No os lo imaginamos así ¿De acuerdo? Yo jugué de defensa Y de repente Hacemos una historia Que evoca ese partido de fútbol Las circunstancias políticas Que tuvieron y demás ¿No? Es ese perfil Es un personaje Que sirve como comodín absoluto Porque se puede retraer A cualquier circunstancia histórica Y esto nos lleva Me voy a saltar historias Lo siento un montón Porque es que Joder Son historias buenísimas Que sería genial Poder ver en detalle Pero es que Es un cómic espeso En el buen sentido Es un cómic lleno de información Es un cómic bien pesado Y cada historia Tiene su interés Cada historia Es digna De bucear en ella Y disfrutarla Pero me voy a saltar un poco Para irme un poco A la última A la última Que me llamó la atención Cuando la estuve leyendo Y creo además Que representa muy bien El espíritu El espíritu Morcinder Bueno En la última historia Como veréis Les traen un Jarrón O bueno Una Una pieza Alfarería Con figuras Elenas Figuras griegas Y tal Y las están viendo En el anticuario Y bueno Ezra dice Bueno me he dado cuenta De que es una falsificación Pero lo importante Muchas veces Es la historia Que contienen estos objetos El dibujo aquí Como veréis Se nota que ha evolucionado mucho Y en un momento dado Se ponen a hablar De la batalla De las termópilas La famosa batalla De la guerra Ya sabéis La batalla de 300 La película de 300 Y el cómic de Frank Miller Curiosamente Hacemos la conexión Y en una de estas Pues como buen recurso histórico Morcinder dice Yo estuve allí Si Fue una batalla muy dura Hubo hombres muy buenos En aquella guerra En aquella lucha Y yo estuve allí Y de repente Salto en el tiempo Salto temporal Y nos habla De que Morcinder Estuvo en el pasado Con otro nombre Y que de repente Nos cuenta las termópilas Si Exactamente La historia de 300 Lo que hizo Frank Miller En los 90 En ese cómic Lo habían hecho Estargel y Breccia En los 60 Tal cual Tal cual Lo habían hecho Y A ver A ver Voy a decirlo Esto es mejor Que el 300 de Frank Miller 300 de Frank Miller Lógicamente Tiene todo el sex appeal Tiene toda la espectacularidad Y tiene todo ese Saber presentar la historia De Frank Miller Pero lógicamente No tiene los matices Esos matices Esos matices De guionista fino Que hay en esta obra Pues Frank Miller No los tiene Y como dibujante Pues bueno Frank Miller es un tío Muy inteligente Es un tío que maneja Muy bien sus recursos Pero hay detallitos Pero hay detallitos Hay por ahí algún detalle En este cómic Que yo me quedé de piedra Perspectivas Por ejemplo Los detalles De los escudos Había por ahí Alguno que era Claro había que tomar en cuenta Que aquí Tecnología digital Ninguna Y había por ahí Algunos detalles Bueno Mirad que maravilla Había por ahí Algunos detalles Que decías Es que esto es Dibujante fino Algunos Algunos iconos Y logotipos Que vi con perspectivas Como veréis Pues eso La recreación es fantástica Lógicamente Es una historia Que tiene su Tiene su puntito De hablarnos Desde el punto de vista De un personaje Que vive en la modernidad Bueno Pseudomodernidad Que es Morcinder Entonces pues bueno Se nos sugieren Algunas cosas Amistad entre hombres Y cosas por el estilo Que eso pues bueno A ver Estamos hablando de las termópilas Pues yo que sé Personajes con mucha Tridimensionalidad Con mucha Con mucha potencia Mira la ambientación Magnífica Y bueno Pues eso La última historia Es una Una vez pletórico En la cual nos van Contando directamente Pues la batalla De las termópilas Contra los persas Gráficamente Es espectacular Narrativamente Es más ligera Que las historias Que hemos tenido anteriormente Que eran más así como De historia de terror Y fantástico Y cierra un poco El conjunto de historias De una manera maravillosa Además dejándonos claro Que Morthinder está por ahí Y que podrían aparecer Más historias En el momento menos pensado Cosa que no sucedió Pues por circunstancias De la historia ¿No? Sé que en este vídeo He sido un poco escueto Pero es que si me pusiera A analizar historia Por historia Y demás Seguramente me quedaría Un vídeo de dos horas O algo así Cosa que tampoco Estaría mal de todo Pero ahora mismo No me siento psicológicamente Preparado Ya os digo Un cómic Que hay que leérselo Hay que leérselo Amigos Si os gusta Profundizar en obras Potentes De cómic Si os gusta saber Un poco Precedentes Que pueden tener Por ejemplo Un Frongel Por ejemplo A nivel gráfico Y narrativo Y demás Un Frongel Dramur Saber un poco Cuáles son Un poco los padres De muchos De los referentes modernos Y también meteros En historias De un nivel narrativo Sensacional Este hay que leérselo Este es uno de esos cómics Yo me lo había reservado Este cómic Me había leído Alguna página Algún relato Pero no en su obra Como conjunto Y merece la pena Merece mucho la pena Es verdad que es exigente Pero hay que leérselo Amigos míos Morcinder Sensacional Y me reservo Para el futuro El vídeo de Perramus Que es otro cómic En el cual estuvo metido Alberto Brecha Pero es intimidante También es otra obra Yo siempre que hago Un vídeo de un cómic De estas características Siempre acabo Con un regusto amargo Ahora mismo Por ejemplo Porque Siento que no soy capaz ¿Sabéis? No soy capaz De representar Todo lo bueno Que contienen Y todo lo representativo Que contienen Estas obras Por ejemplo Tengo Mr. Natural De Robert Graham Esperando El Genesis De Robert Graham Watchmen No he hablado de él El Regreso De Señor de la Noche Tampoco El Incal De Moebius Tampoco O sea Hay muchas obras Que si os fijáis Son de las más grandes De la historia Que yo en el canal En los dos años y pico Que llevo de canal No los he traído Y no porque no los tenga O porque no los haya leído Sino porque son obras Que me generan Mucha inseguridad En cuanto a ser capaz De hacer un vídeo Que la represente Apropiadamente Y este Morcinder Sin duda alguna Es una de esas O sea Es una de esas obras Sin duda Espero que os haya gustado Los que no lo hayáis leído Pues espero que Con esto que os he contado Se os despierte La curiosidad Saga ahí el gusanillo Por leeros este cómic No os va a fallar No os va a fallar Y amigos Os lo garantizo Y al mismo tiempo Si os lo habéis leído Pues espero que Os haya gustado Las cosas que he dicho Sobre ello Y espero no haberme dejado Ningún detalle Sangrante Seguro que me he dejado Algún súper detalle En fin A nivel de los autores Ya por terminar de cerrar Un poco el El vídeo Digamos que no tuvimos Una continuación No creo que lo hubiesen hecho Igualmente No tuvimos una continuación De estas aventuras En gran parte Porque en los años 70 Si no recuerdo mal El guionista De Stergel Desapareció Ya sabéis Las dictaduras España y Argentina Ahí tenemos Somos un poco paralelas Porque en España Teníamos una situación Pues ya sabéis Mierdosa Ok Y Stergel Sospechosamente Pues siendo Políticamente contrario Al régimen Siendo una persona Pues eso Manifestamente de izquierdas En un momento En el cual no era Demasiado Demasiado positivo Desapareció Y Brecha Pues tuvo una vida Muy particular Brecha Se quedó en Argentina Estuvo a punto de venir A Europa En los años 70 Pero por circunstancias Por enfermedades familiares Por lo que fuese Se quedó allí Y tuvo épocas De mucha pobreza Épocas de que le fuese bien Épocas de una carrera Además larguísima De la cual Veremos más cómics aquí Porque obviamente De Brecha Veremos más Pero ya será en otro vídeo Posterior Espero una vez más Espero que este os haya gustado Un cómic diferente Ya sabéis que a mí me gusta Traer de vez en cuando Material gourmet Entre tanta Hamburguesa Como suelo decir Y lo dicho Espero que os haya gustado Morfinder Una vez más Ultra mega recomendado Mega recomendado Para los gourmets Y para los no gourmets Para esas almas Necesitadas de experimentación Gráfica Se se entera Pues venga A por ello Leéoslo amigo Y me contáis Decime en comentarios Que os ha parecido ¿Os ha gustado el vídeo? ¿No os ha gustado? ¿Lo he hecho bien? ¿Lo he hecho mal? ¿Me he dejado demasiadas cosas Por decir? ¿Soy consciente que sí? Lo sé Lo sé Lo sé Perdonadme amigos Seríais tan caritativos Seríais solidarios conmigo Y pondríais un me gusta Un compartir Un suscribirse Si no estás suscritos Y si no Hacerlo también Y así me hago rico Que tengo buenas intenciones Aunque no tenga el talento Para estar al nivel De este cómic Sí que tengo buenas intenciones Y yo creo que eso al final Dicen que es lo que cuenta ¿No? Mentira Mentira Pero bueno En fin Lo he dicho Que vamos a ir cerrando ya el vídeo Una vez más Super homenaje a estos autores Comic monumental Y nada Tal vez en un futuro No descarto No descarto Hacer una serie de vídeos Hablando historia por historia Ya de una manera un poco más suelta Un poco más suelta ¿Vale? Sobre cada una de ellas Y hablando en detalle Y ya desgranando más en detalle De determinados puntos Pero vamos En un solo vídeo no Porque se me va a desatar Lo he dicho Vamos cerrando Ahora sí Sigo buscando una frase de cierre Pero mientras tanto Vamos a utilizar el ya clásico Probado Y más que capaz Un abrazo amigos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!